Fórmula Tabasco presenta Miércoles, miércoles, miércoles de mesa redonda Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Iliana Pineda Comenzamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, es miércoles, miércoles de mesa redonda Hoy vamos a tener un tema interesantísimo con el tema de las mujeres, el empoderamiento de ellas Va a ser una mesa redonda especial en un formato diferente Les vamos a presentar diferentes entrevistas con mujeres que han estado aquí en nuestro estado Y que quisimos aprovechar para que ustedes las escucharan directamente Y bien amigos, ahora vamos a platicar con alguien que viene de Perú A este foro de mujeres empoderadas en la administración pública Ella es Marisol Pérez Tello, bienvenida Marisol Muy bien, muchas gracias Qué gusto saludarte y darte la bienvenida, digo al foro y a Tabasco Al foro y a Tabasco ¿Eres congresista? Sí, soy actualmente congresista de la república Nosotros tenemos una sola cámara que representa a todo el país Y somos 130, así que es un privilegio Estar entre las 28 mujeres No, pero aquí tenemos 500 en una Aquí regalamos No, si por eso hago el símil, porque es en realidad Es más pequeño Un problema de representación real, ¿no? Somos 30 millones de peruanos y representados solo por 130 personas De las cuales el 50% son mujeres Y 28 mujeres representamos al 50% de la población del país Claro, es un país mucho más pequeño ¿Y cómo te sientes en las negociaciones? Porque ahí es más directo, aquí por lo menos no se dan tan de frente Ahí debe de ser más directo, ¿no? Sí, claro Hay un tema de responsabilidad, ¿no? En realidad no es sentido en lo personal Quizás por un tema de carácter El problema de una discriminación real Que existe en mi país en razón del género Pero eso no significa que no lo vea Claro El problema de género generalmente es que uno pretende ver Si existe o no existe en función de la experiencia propia Que no es la regla O sea, yo he tenido acceso a educación primaria, secundaria, universitaria, superior Que no es la regla de las mujeres en mi país, lamentablemente Y he tenido, además he crecido sin estereotipos de roles Que tampoco es la regla en mi país Entonces cuando uno legisla o enfrenta la realidad de su país Tiene que hacerlo en función de esa realidad y no la propia Yo he tenido una serie de oportunidades que la mayoría de mujeres en mi país no tienen Y que hay que corregir, por supuesto Y ya que estás tú en esta posición tan privilegiada ¿A qué le darías prioridad para proteger a la mujer y para hacer este cambio? Primero el tema de educación que me parece básico Nosotros hemos, el voto femenino ha cumplido 58 años en el Perú Y el voto analfabeto empezó en el año 79 Entonces nosotros como mujeres empezamos a votar Pero en realidad al ser la mayoría de población iletrada mujeres Nuestra votación real ha empezado en el año 80 Y eso te indica que el problema es educación Cuando hay 10 niños y la familia tiene dinero para pagar solamente el estudio Uno de ellos privilegia al hombre Eso es la regla, ¿no? Y no debiera ser así Es decir, culturalmente durante generaciones Entonces ese es un primer tema Yo apuntaría, pondría toda mi energía en el tema educativo Que es en realidad el gran problema Porque si abres el espacio con una cuota de mujeres, por ejemplo O una reserva de cupos para mujeres Pero la mujer no está capacitada En la práctica El poblador o el ciudadano es el que termina siendo afectado indirectamente Por una medida de discriminación positiva como esa Impulsas esta iniciativa, ¿no? De equidad de género En eso estás pugnando Sobre eso es tu ponencia en el foro El tema que vamos a plantear es el tema de la alternancia Lo que pasa es que vamos a hacer un análisis de la problemática de las cuotas O sea, cuáles son los efectos Para que haya una ley de cuotas en un país Tiene que haber un problema social que hay que corregir En el Perú y en México y en Latinoamérica existe Todo Latinoamérica Tiene que ser la medida temporal Y tiene que estar acompañada de una serie de políticas públicas Que logren adelantar el proceso social En el Perú se ha adoptado la norma Pero no se ha adoptado ninguna política pública Que pueda adelantar el proceso Entonces, en la práctica Tú tienes hoy una representación del 20 o 30% de mujeres Pero no has corregido el problema de las causas Que tiene que ver con roles, con estereotipos Con educación Y lo único que has hecho es la corrección estructural del sistema electoral Entonces, ese es el gran reto A la hora que exiges una cuota No necesariamente es que les estás dando una oportunidad real No, por supuesto que no Ni una representación real al ciudadano Porque si somos 28 mujeres Que representamos al 50% de la población femenina del país Y en la práctica Un porcentaje de esas mujeres No tiene la información necesaria Para poder llegar a representar Construir una política pública Le sumas a la subrepresentación numérica Una subrepresentación de calidad Y eso tiene que ver con que estemos nosotras las mujeres preparadas Pero preparadas para Porque yo siempre critico Hay que empoderar a la mujer Bueno, pero hay que explicar que hay que empoderarla para Pero prepararla No, pero para Para asumir el poder Claro Y ese es el esfuerzo en el que estamos nosotros ahora En el esfuerzo de prepararnos Para poder acceder al poder Y hacerlo con la eficiencia que nuestros países necesitan En esta política pública internacional Que se impulsa del 50-50 Para 2030 ¿Consideras que la alcancemos antes? Yo creo que desde el punto de vista legal Se va a conseguir Y eso tiene que ver con paridad y con alternanza Porque en el Perú lo que se ha hecho ha sido jugar con la ley de cuotas Me imagino que en México también hay algunas situaciones parecidas Entonces pones a las mujeres en 30% por el final de la lista Para que no entren nunca Y olvidamos que la mayoría de lideresas sociales de base son mujeres ¿Y qué cosa pasa? ¿Por qué lideran la base y no llegan a la cultura? ¿Qué cosa estamos haciendo mal en este enlace? ¿Desde tu punto de vista qué es? Yo creo que es educación Y por eso es que foros como estos son tan importantes Porque tú lo que estás haciendo es dar instrumentos El entregarle instrumentos a la mujer Para llegar al poder Y para saber administrar ese poder Son claves para lo que nos toca hacer como generación Que es preparar para que precisamente este 50-50 Nos agarre listas Y estemos en la capacidad de hacerlo Es que sí, nos tocó Preparadas Entrevistar a mujeres Que por ser mujeres Los partidos las tienen que poner a un cargo de elección Y terminamos sintiendo Pero no saben ni dos más dos es cuatro Y eso es dañándonos a todas Exactamente O sea, eso termina generando la sensación de Oye, en el Perú hay cuotas de mujeres De que ya te metí porque sí Cuotas de mujeres, de indígenas y de jóvenes Ajá Y claro Bueno, así ya vamos El problema es que si no se entiende Que la cuota tiene que venir acompañada Del proceso social Los procesos sociales son generacionales Eso hay que entenderlo Las generaciones van cambiando Pero ¿Cómo adelantas eso? Tiene que haber educación dirigida Porque si no pasa lo que tú estás señalando Pones a los jóvenes O pones a los indígenas O pones a la mujer Y finalmente no termina haciendo O dando el nivel Que sí se podría dar Si es que tú tienes la cerrada A ver, tú eres maestra Sí Y además en una escuela militar Sí Y entonces ¿Cómo te diriges a los hombres? ¿Y cómo te diriges a las mujeres? Bueno, a los hombres y a las mujeres En realidad no hago No hago diferencia En el trato No, porque imagino en torno al estricto A los castrense Solamente sí hago Y mucho Le pongo mucho acento A picar al personal O a los agentes del Estado masculinos Resaltando Las mujeres que están presentes Y si lo hago Miriendo su reacción Y claro La ventaja de la docencia A nivel de militares Es la educación Que ellos tienen Y el respeto a la regla O sea, tú tienes que poner la regla Y ellos la respetan Pueden no gustarles Pero la acatan Entonces El problema En las Fuerzas Armadas No es Legislativo No es real No es formal Es real Entonces hay Por ejemplo La mujer no puede salir embarazada En las Fuerzas Armadas Porque La discrimina Y el hombre sí puede ser padrino Y nadie se da cuenta Porque no lleva La barriga Los nueve meses Entonces Fomentar La cultura de la denuncia Aunque Para que la institución Se corrija Y mejore Es un esfuerzo Que estamos haciendo Y en el que Aunque no lo creas Ayuda a los hombres Muchísimo 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 Y se involucran En este proceso Las Fuerzas Armadas No se sienten amenazados Al contrario Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que cada vez menos Yo creo que cada vez menos Y estás hablando de los militares Hablando de la Fuerza Armada Sí No, no, no Nosotros siempre hemos dicho Que los militares en general En mi país Por lo menos En las personas Con las que yo he tenido la experiencia Yo enseño En la policía Y en las Fuerzas Armadas Ah, ya Son muy respetuosos De la autoridad Yo nunca he sentido Que por ser mujer Reciba de parte de ellos Ni mucho menos Al contrario Al contrario Te pone en una situación De ventaja Que tampoco tienes que aprovechar Por supuesto Porque si no Lo que haces Es generar una disparidad Fíjate que Mencionas algo importante Y de repente Claro No podemos negar El tema de los feminicidios De la violencia Contra las mujeres De todos estos problemas Que nos vulneran Como mujeres Pero a mí Me gusta reconocer También que como mujeres A veces Simplemente por el hecho Del género Se nos abren muchas puertas Claro Y todo eso O las mal aprovechan Pero eso Todo eso Igual que lo primero Que tú has señalado De que se asuma un cargo Por el solo hecho De la cuota Termina dañando Toda esta lucha Que es una lucha De generaciones O sea La pelea Por los derechos De la mujer Ha sido una reivindicación Que tiene Bastante más de 50 años Y del que nosotras Hemos sido Beneficiarias Cuando yo estudié En la universidad Hace 30 años Éramos 70-30 Y hoy La población estudiantil Te lo digo Porque tengo la suerte De ser maestra De 50-50 Y incluso En algunas aulas 70-30 Con prevalencia De mujeres Eso No puede ser aprovechado Y en eso También tenemos Nosotros una gran responsabilidad Responsabilidad ¿Qué mensaje Nos dejas Para todas las mujeres Y también Para los hombres Tú trabajas Con ambos géneros Con ambos sexos Pero impulsas más El empoderamiento De la femina Sí ¿No? Y la preparación ¿Qué mensaje Nos deja María Soledad? Y no Pero lo hago además Por compensar ¿No? Porque me parece Que es lo que tiene que hacerse Inclino la balanza Porque no está equilibrada El tema es equilibrarla Pero equilibrarla No inclinarla Para el otro lado Que sería lo mismo El mensaje que quiero dejar Es el mensaje De la educación ¿No? Que seamos conscientes Que no se trata solamente De que tengamos La posibilidad De acceder a un espacio De poder Por una ley de cuotas O por una ley de reserva Que estemos listas Para asumirlo De manera que honremos Con nuestra conducta El legado De generaciones De mujeres Que dieron su vida Para que nosotras Tengamos igualdad De derechos Y también Igualdad de obligaciones Gracias Marisol Gracias a ustedes también Marisol Desde el Perú Volvemos Miércoles 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 De Mesa Redonda Comuníquese con nosotros Y deje sus comentarios Al número 312-3699 Regresamos Y una de las primeras ponentes Con quien tenemos oportunidad De platicar En esta Mesa Redonda Especial Que hacemos en el Centro de Comisiones De Tabasco 2000 Es Cayetana Peláez Con un currículo impresionante En materia de comunicación En la directriz Y hoy en el banquillo De los entrevistados Para que nos platiques Todo esto Que es muy raro para mí Déjame decirte ¿Cómo te sientes? Bienvenida a Tabasco Muchas gracias Encantada La verdad es que Tenéis una ciudad preciosa Que lo de Villahermosa Hace absolutamente Honor A su nombre Me habéis tratado Me habéis tratado fenomenal Entonces la verdad Que es que absolutamente Encantada Y además En un marco Y en una plataforma Que esto es una gran Plataforma de comunicación Definitivamente Una plataforma De gente interesantísima De hombres y mujeres Interesantísimos Mujeres obviamente Porque es En lo que nos estamos centrando Pero hombres y mujeres Interesantísimos Y luego Con historias Realmente fascinantes Que hablábamos Del empoderamiento De la mujer Aquí hay 3.000 personas Probablemente sean 2.000 o 2.500 Sean mujeres Que todas y cada una De ellas Tienen unas historias Espectaculares De mujeres luchadoras De mujeres Con carácter De mujeres Que si queremos Nos podemos comer el mundo Se lo han comido Cayetana Peláez Ella inició Como periodista Como reportera Hoy se encuentra Más en el sector Privado Sobre todo En el tema De la comunicación Y aquí yo te quiero preguntar A ver La mujer De repente Tendemos a victimizarnos En este tema De equidad de género Y buscar la igualdad Si hemos estado Haciendo esta lucha Pero nos hemos empoderado También Y también hay que reconocer Esta parte Del papel de la mujer Cuéntanos tú La comunicación La mujer Se ha empoderado ¿Cómo has sentido Este desarrollo? Yo creo en la igualdad Pero sobre todo Creo en la igualdad De oportunidades O sea Cuando decimos El hombre y las mujeres Somos iguales Pues no No somos iguales Imposible Fisiológicamente No somos iguales Creo en la igualdad De oportunidades Para hombres y mujeres Y eso es Y eso tiene que ser Un poco Lo que rige Nuestra Nuestra vida Y sobre todo A nivel profesional En el mundo De la comunicación Una de las cosas Que hemos hablado aquí Es en España Por ejemplo El 60% De los alumnos De las escuelas De comunicación Son mujeres Pero fíjate tú Que solamente El 20% Llegamos a ser directivas En cuanto a los A los periodistas A los periodistas en activo Yo soy licenciada En periodismo Pero no me dedico No ejerzo El periodismo activo Más o menos Están parejos Estamos hablando De más o menos Como un 52% Son hombres Y como un 48% Dentro del periodismo activo Pero Solamente el 26% De las periodistas Mujeres Son las que Son las que firman Los artículos De primera página Que ganan las 8 columnas O que hacen la investigación A fondo En Madrid Perdón En España En España hablamos De las 5 columnas Porque los formatos No son tabloides Es como aquí Quedó igual El mensaje El mensaje De las 8 Igual aquí se usa el 6 Pero a lo que vamos es ¿A qué se debe Que ocupen este tipo De posiciones? ¿Hay una resistencia? ¿Todavía hay machismo? No, mira Yo no creo que haya machismo Y de verdad Yo lo que creo Es que realmente La posibilidad De conciliar La vida profesional Y personal Es mucho más complicada Dentro del mundo Del periodismo activo Las noticias No duermen Los diarios Cierran Las ediciones De los diarios Cierran a las 9 9 y media De la noche Entonces esto realmente Es un problema A la hora de conciliar Y al final Las mujeres Somos las que Terminamos conciliando Que esto Yo creo que esto Es lo que tiene que ir cambiando Realmente La responsabilidad Compartida Padres somos dos El hombre Y la mujer Entonces en ese sentido Yo creo que Gran parte De esa desigualdad Es precisamente Por Bueno pues Por el hecho De intentar conciliar La vida familiar Y profesional Pero en cambio Las agencias de comunicación Y relaciones públicas Es lo que yo hago Somos mucho más mujeres Que hombres Pero cuando lo analizas Dices ¿Por qué? ¿Por qué en el periodismo activo Hay más hombres Y sobre todo Más hombres Que llegan más alto Y en cambio Las agencias de comunicación Y relaciones públicas Somos más mujeres Y aún así Aunque Seguimos siendo el 20% Las que llegamos A puestos directivos Porque en las agencias De comunicación Y relaciones públicas Tenemos más horario También es verdad Te digo Tenemos unos horarios Nos podemos organizar mejor Exacto Nos podemos organizar mejor Porque A pesar de que tenemos Unos horarios También bastante de locura Que bueno Que de repente Tienes que trabajar Fines de semana Esto va en el ADN De la agencia Pero es verdad Que lo podemos organizar mejor Y luego Afortunadamente Las nuevas tecnologías Nos han permitido Estar conectados Completamente Es decir Yo tengo Yo que hoy estoy aquí Cuando me he despertado Esta mañana A las 3 y media de la mañana Porque me he desvelado He visto que tenía 5 llamadas perdidas De 5 clientes Yo inmediatamente Les he contestado Oye estoy fuera de España Necesitas algo Quiero decir A ese cliente Le da igual que yo esté aquí O que esté en Madrid O que esté en Hong Kong O sea Le da exactamente lo mismo Con tal de que Esté Les pueda responder Y además Tengo un equipo Evidentemente Un gran equipo La mayoría mujeres La verdad Un gran equipo De excelentes profesionales En Madrid Que por supuesto Pues me respaldan Me apoyan Y allí están Trabajando durísimo ¿Cuál es la cualidad? ¿Por qué escoger Más a mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué la inclinación? Entiendo la parte Donde profesionalmente Hay más Hay una cartera Más amplia ¿Pero cuál es ese click? ¿Qué dices? Que sea mujer La verdad Para mí Hablando de Como te digo Yo no creo En la igualdad Creo en la igualdad De oportunidades En ese sentido A mí me da igual Que sea hombre o mujer Exactamente lo mismo ¿Y no crees esta parte Que la mujer Es más responsable En el sentido De que Ella está Dejando A sus hijos A su casa Para Valora más el tiempo Que está en la oficina Que de repente El hombre Que a lo mejor Lo que deja Es el irse a comer Con el amigo ¿Tú crees Que somos más responsables O no? Mira yo creo Que hay de todo En todas partes Y hay hombres Responsables Y responsables Y mujeres Responsables Y responsables Creo que va más En la persona Más que en el género Pero de todas formas Es cierto Que las mujeres Sabemos organizar Mejor el tiempo Porque no nos queda Más remedio Básicamente Yo tengo una niña De 10 años Y yo pues Subir y bajar Y por ella Claro Entonces al final Y tengo muchísima suerte Y siempre digo Que realmente Yo trabajo En una compañía En la que Los temas de conciliación Lo tienen súper presente Nos permiten Teletrabajar O sea Trabajar desde casa Son muy conscientes De que La mayoría Somos mujeres Y que en un momento Determinado Nos vamos a embarazar Y en ese sentido La verdad Es que es parte De mi salario emocional A mí Fíjate Ya no te importa tanto Llega un momento En tu vida En el que no te importa tanto Por supuesto El sueldo es importante Como todo en la vida Uno tiene que vivir Y vive de su sueldo Pero hay una parte Que es el salario emocional Que para mí Es fundamental Que es el hecho De trabajar en una empresa En la que Se hagan cargo Y sean responsables Con mi faceta De madre y de mujer Claro Y por supuesto De profesional El salario emocional Me parece algo fundamental Y en ese sentido En el mundo Tú tienes O sea Trabajas en España En Perú En México ¿Cómo ves Que las empresas Van adquiriendo Esta conciencia? ¿Va caminando? Ay Eso no te sabría decir La verdad Yo creo que las grandes corporaciones Las grandes Grandes corporaciones Sí Yo creo que La mediana Y pequeña La pequeña Y mediana Empresa No es que no quiera hacerlo Es que no tiene posibilidad De hacerlo O sea Realmente Sus recursos Son limitados Por eso es tan importante Por ejemplo Yo Que es el caso Que conozco Pero es tan importante Que hay un incentivo Por parte de los gobiernos En política De 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 conciliación O sea Si finalmente Los gobiernos Incentivan a esas empresas Para que Oye Si contratas mujeres Y además Contratas mujeres Que son madres Si tienes una política Interna De teletrabajo De Si eso Hubiera un incentivo Por parte del gobierno Yo creo que serían Políticas que se podrían aplicar En todas las empresas Pequeñas y medianas ¿Qué ocurre actualmente? Que Realmente Los únicos Que se pueden permitir El lujo De poder Poner en práctica Esas políticas De conciliación Son las grandísimas Corporaciones O sea Por ejemplo Pues si Las pequeñas A ver Mi empresa es Mediana Mediana empresa Y lo hacen O sea Y lo hacen Y lo hacen Porque entienden Que yo voy a estar Más contenta Si a mí en un momento Yo puedo trabajar Y puedo trabajar Desde casa Y en un mundo Que ha perdido valores En donde lo que se requiere Precisamente Es la figura De la casa La figura femenina O masculina Pero corresponsable Con los pequeños Y con el futuro De las siguientes generaciones ¿No? Efectivamente ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cómo está España Por ejemplo En ese aspecto? Yo creo que en España Estamos cada vez Más concienciados Eso es verdad Estamos más concienciados Estamos más concienciados Y Pero bueno Nos queda muchísimo camino Por recorrer O sea Pero no en España En toda Europa Oye Me brinca esta parte Realmente necesitamos De un gobierno Que venga a poner Las políticas públicas En este caso Si entiendo El tema de la necesidad De facilidades Para estas empresas Pero necesitamos un gobierno Que nos venga a decir O ya el ciudadano Y el empresario Tiene que asumir La responsabilidad Sin esta parte Por supuesto O sea Primero tiene que haber Una concienciación Del empresario Eso es fundamental O sea Fundamental Que el empresario Quiera Te quiera Realmente poner En prácticas Estas políticas De conciliación Pero yo te hablo Por el caso de España Que es el que conoce No conozco México O sea No conozco también Ni la política mexicana En el caso de España Yo creo que es verdad Que hay que potenciar Este tipo de políticas O sea Incentivar Este tipo de políticas Sobre todo Para el pequeño Y mediano empresario Pero sobre todo Es concienciar Al empresario Cambiarlo de mentalidad Claro ¿No? ¿Cómo? Bueno Ahora que dices No conozco México Conozco la situación No, no Obvio Pero ¿Cuál es la percepción Que tienen Por ejemplo De las mujeres de México? Del papel de la mujer mexicana En la información Que llega a ustedes ¿Qué opinión tiene? Pues mira Que es una mujer Muy luchadora Y que hay muy Grandes mujeres Y grandes talentos En México Y en toda Latinoamérica Sí, claro Y la verdad es que O sea Nos sentimos muy identificadas Las españolas En general Con toda América Latina Quizá con México Más No sé Hay como Más cercanía Sí, más cercanía Pero con toda América Latina Y de hecho México y toda Latinoamérica Está siendo Los países Que están albergando Los grandes talentos Que se han tenido Que marchar de España Porque no había trabajo Y entonces Hay muchos Hay muchos jóvenes españoles Jóvenes, mujeres y hombres Muchos jóvenes españoles Que se están yendo A distintos países de Europa Pero también muchos A Latinoamérica Tocaste un tema Híjole Que ahorita En el mundo Está doloroso El tema de la migración De las familias Que tienen que irse A otros países En busca de oportunidades Un país como España Que no Hay gente que se está yendo Como lo estás diciendo Híjole ¿Hacia dónde tendría Que ir cambiando Nuestra mentalidad Para convivir Recibir Y no sentirnos amenazados Por esta gente Que llega Buscando oportunidades O los que se van Buscando oportunidades Yo creo que Es todo un tema De educación Igual que hay que educar A las nuevas generaciones En la igualdad De oportunidades En el respeto Al trabajo Y a los derechos De los demás Hay que educar A las nuevas generaciones En esa parte También En que Todos somos bienvenidos Porque todos En algún momento De nuestra vida Hemos sido inmigrantes Los españoles Después de la guerra civil Aquí llegaban Los niños De Morelia Los niños españoles Los españoles Salimos En los años 60 A distintos países De Europa Pues la verdad Buscándonos la vida Y buscando nuevas oportunidades A España Llegaron Durante los años 80 y 90 Cientos de miles De latinoamericanos Dominicanos Ecuatorianos También Buscando una vida mejor Y ahora Bueno pues Desafortunadamente Tenemos Esta Ola de inmigrantes Con el problema La guerra en Siria Que es realmente Dramático O sea Dramático Entonces Pues que podemos decir Que Hay que educar A los niños En la tolerancia En la multiculturalidad Uy Multiculturalidad Eso Y finalmente Es un tema De educación De nuestros De nuestros hijos Lo primero Para que sean Hombres y mujeres De bien en el futuro Mujeres tolerantes Hombres tolerantes Y con valores Respeto total A los derechos humanos Absolutamente Que es lo que Hoy platicábamos Bueno Lo que hemos platicado También Porque tenemos Una situación De migración fuerte En nuestro país Pero no nos vemos Con respeto Cayetana No nos vemos Con respeto Incluso entre género Entre hombres Y mujeres No hay respeto No hay respeto Hacia Los homosexuales Hacia los gays Y muchas otras Las corrientes O sea Hemos perdido También esta parte Donde pueda yo Defender Con todo Tus creencias Y tus límites ¿Qué opinión Tienes al respecto? Ay no Bueno Yo es que En fin Yo creo que Abierta Claro O sea Absolutamente Vamos Respeto Absolutamente Todas las Tendencias sexuales Es que es más Sinceramente Es que Me da igual O sea A mí lo que me importa Es la persona Quiero decirte Me cae fenomenal Y es que me cae fenomenal Tú Tal cual seas Me importa La persona Igual que A nivel profesional Me da igual Que sean Hombre Es que me da igual O sea Yo lo que quiero Es que sea una persona Que sea responsable Trabajador Y que funcione A partir de aquí Es que Lo demás Pero ¿Cómo llegaste A que te dé igual? En la formación De la casa En la escuela O ya Yo creo que ha sido Un poco todo O sea Yo Mi familia Totalmente Yo creo que mi familia O sea Mis padres Han sido siempre Gente Aparte de educar Pero nos han educado En unos valores De respeto Y de tolerancia Absoluto Yo creo que eso Y por supuesto También de la propia sociedad Yo creo que esto Quizá en España Esta parte Sí Quizá esta parte La tenemos como Más superada O sea Es algo que no Vamos Que no aplica Es que no Vamos Que no No hay diferencia Que no O sea Es que es algo Que no me planteo Sinceramente Que no quiere Está ahí en la mesa No, no, no Para nada Volviendo al tema De las mujeres ¿Qué le dices A las mujeres Que nos están escuchando A las chavas Que están en la universidad Que de repente Uy El panorama Se ve complicado ¿Qué les dices Para como tips Como por dónde irse Por dónde fluir Para poder tener Un buen desarrollo profesional Conciliado Como dices tú Con la parte personal ¿Cuáles son tus consejos Hacia esas mujeres? Pues lo primero Que tienen que estudiar mucho Y trabajar mucho Nada Nada en la vida Es gratis Y hay que Y todo se consigue A base de esfuerzo Trabajo Y sacrificio Luego Que tienen que Buscar una profesión Que les apasione Si no existe Si no Amas lo que haces Es difícil Que realmente Puedas dedicarte En cuerpo y alma Y le puedas poner La pasión Que requiere La profesión Sea lo que sea Me da igual Que seas abogado Médico Periodista Artista Lo que quieras Pero tienes que Ponerle pasión Y luego Definitivamente Creo que Hay que ser ordenada Yo por ejemplo Soy súper desordenada En lo físico ¿Cómo? En lo físico Soy un desastre O sea La bolsa Está hecho en desorden Bueno Bueno Aquí todo Mi despacho Bueno Mi despacho Lleno de papeles Pero eso Si no me los toques Que yo sé Dónde está cada cosa ¿Cuál papel es cuál? Pero Es cierto O sea Soy muy Desordenada En lo físico Pero soy muy ordenada Aquí Entonces Aquí En lo mental En lo intelectual Tienes que ser Muy ordenada Y creo que luego También tiene que Fomentar El ser multitarea Multitasking Sí El multitasking Eso El trabajo de agencia Se lleva en el ADN El ser multitasking Porque Definitivamente Estás aquí arriba A veces De todo Haces de todo Bueno Y las mujeres Tienen esa particularidad Y el multitasking Es fundamental Para tu vida Personal y profesional De todo un poco Cayetana Muchas gracias Muchas de nada Encantada 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 de estar con vosotros Que disfrutes mucho Que disfrutes mucho Tabasco Que disfrutes mucho México Y bueno Seguiremos en contacto contigo Claro que sí Muchas gracias Listo Cayetana Peláez Hacemos una pausa Y volvemos este miércoles De Mesa Redonda Miércoles 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 De Mesa Redonda Comuníquese con nosotros Y deje sus comentarios Al número 3123699 Regresamos Vamos a platicar En estos momentos Con Silvia Hernández Ella es Ex-viceministra En Costa Rica Desde Costa Rica Está visitándonos ¿Cómo estás? Bienvenida Silvia Sí, muchas gracias Le agradezco el espacio Muy contenta Por la acogida Que nos ha dado Villahermosa Pero además Y muy importante Por la posibilidad De discutir En un tema Que es Desde mi opinión Importantísimo Para el camino Al desarrollo A ver Vamos empezando En Costa Rica Tú fuiste Ex-viceministra Bueno, eres ¿Qué tuviste que hacer En el camino Para poder llegar A esta posición? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cuáles fueron los obstáculos Con los que te enfrentaste? Bueno, yo creo que Ese punto Se puede argumentar De forma inicial Con un ejemplo Y me parece Que es muy oportuno Y es casualmente Que a un país Como el nuestro Con un proceso Democrático Y una amplia apertura Al desarrollo Le tomó Casi Dos Siglos Casi Doscientos años Para tener Por primera vez Una mujer a la cabeza Como presidenta De la república Y eso sucedió En la administración Anterior Así que eso Te pone un poco El contexto De cuán fácil O difícil Es la figura Femenina En altos Puestos De decisión Y principalmente Política En mi caso Personal Yo llevo Una trayectoria Ya de más De diez años En la gestión Pública Iniciando Como asesora Y posteriormente Como viceministra No podría decir Que es fácil Yo creo Que siempre Implica Grandes retos Implica Muchísima constancia Pero el país Ha ido teniendo Mayores Opciones Y oportunidades Para las mujeres En resumen Por dos elementos Primero Porque hay un tema De paridad De cuotas En donde Obliga A que los puestos De decisión Y puestos De participación Política Sean Al menos Representados Por un 40% De mujeres Así que Estas medidas Afirmativas Que se supone Son temporales Ayudan A que exista Esa participación Femenina No así Se cumple En todos los casos Y bueno Sin duda Porque también Está más que Contrastado Más que Corroborado Que El liderazgo De mujeres Ha ayudado Muchísimo En el desarrollo Del país Fíjate que Aquí en México En especial En Tabasco Se empezó ya A estipular Esta paridad De género En los puestos Públicos Pero Me tocó En las pasadas Elecciones Sobre todo A diputadas En el que Es el primer escaño Que de repente Por la paridad De género Que se tenía Que cumplir De repente Llegaban mujeres Que no necesariamente Estaban lo suficientemente Preparadas Es más No tenían ni idea De que se trataban Nada más estaban ahí Por el simple hecho De ser mujer ¿Qué piensas de esto? ¿Y qué tendría que cambiarse Para que no nos encontremos En casos así? Sino que sea por el mérito El esfuerzo No nada más Por ser mujer Sí Habría mucho que decir Al respecto Sin duda Yo creería Que uno No se hace El mismo cuestionamiento Para el lado De los hombres Porque de igual forma Sucede Hay hombres Que llegan Con una incapacidad Real Y un desconocimiento De la gestión Pública Así que Es un asunto De doble vía Pero en la pregunta En concreto Yo estoy totalmente A favor Que el tema De igualdad De género Y empoderamiento De las mujeres No significa Per se Tener más mujeres Es simple y sencillamente Dar un trato Una oportunidad Para que sean tratadas De las mismas formas ¿Cómo se soluciona eso? Yo creo que Tanto hombres Como mujeres Deben de pasar Por un proceso De formación De capacitación Y que esta escogencia Principalmente En temas de decisión De liderazgo político Sea absolutamente Por un tema De mérito Y cuando digo mérito Me refiero A que sean personas Con conocimiento De causa No por un tema De lograr esa paridad Sino por el daño Que le representa A la administración Pública Tener O un hombre O una mujer Con desconocimientos O vacíos En el desarrollo De su gestión Así que Realmente Es una pregunta Muy importante Pero aplica Tanto a hombres Como a mujeres Y debe ser Un cuestionamiento Que le aplica A ellos Como a mujeres Bueno Y porque no nos cuentas Algo Acerca de la ponencia Que vienes a compartir En el marco De este foro internacional Y que tiene que ver Con la administración Y con el presupuesto Claro A mi me parece Que los temas Que se han abordado Son muy importantes Son temas Que tienen que ver Con mejorar Y propiciar Una mayor participación De la mujer En la administración Pública Pero muchas De las acciones Que los distintos gobiernos Puedan implementar Para realmente Lograr eso Pasa por un tema Que es muy importante Y que toca Todos los elementos Y que tiene que ver Con la posibilidad Dotar de financiamiento Real Esas acciones Y un poco Lo que pretendo abordar El día de mañana Es hablar Cómo se ejecuta Y cómo se han venido Realizando Los presupuestos Públicos Con una ausencia De equidad O igualdad De género En la asignación De esos recursos Un poco En esencia Quisiera abordar Tratando En un segundo lugar El caso de Costa Rica Como experiencia Para terminar O intentar Concluir Con esta nueva Agenda mundial Los objetivos De desarrollo Sostenible Al 2030 Y cómo esta Agenda mundial Busca Que haya una Igualdad De 50-50 Entiendo que Te enfocarías A la diferencia En la asignación De estos presupuestos Que tengan que ver Con ser hombre O mujer Ocupando un cargo En la administración Pública Tiene que ver Con el género Bueno Lo que yo pretendo Decir O mi punto En esta conferencia Tiene que ver Con que Es un error Creer Que los presupuestos Públicos Son neutrales O mejor dicho Neutros Al tema De igualdad De género Eso lo que Quiere decir Quizás En resumen Es Que La asignación De un presupuesto Debe estar orientado A cumplir Con Las necesidades Que se visualicen Con Existentes Tanto en hombres Y mujeres Pero la realidad Nos ha indicado Que hay brechas Mayores En el caso De las mujeres No así Se visibiliza En asignación Presupuestaria Entiendo Inclinar la balanza A combatir temas Como La desigualdad Del feminicidio Hoy hay un problema Grave en Latinoamérica De agresión A las mujeres Pero no se destina A la cantidad De recursos económicos Que se requieren Para enfrentar el problema Para cultivar Las nuevas generaciones Para incentivarlas A conocer Cómo defenderse Por decir Uno de los tantos Problemas Que enfrentan Hoy las féminas Claro Eso en un punto O en un tema puntual Y quizás En un tema De república De país Como sociedad Estamos muy acostumbrados A desarrollar Muy buenos Procesos De planificación Pero que En la práctica Esos procesos Aspiraciones De desarrollo Planes estratégicos De mediano Largo plazo Van acompañados De cero recursos O en otras palabras El ejercicio De la planificación No siempre se vincula Al ejercicio De la presupuestación Quienes desarrollan El presupuesto Nacional No necesariamente Responden A esa identificación De prioridades País Y ahí es donde Surge Un gran dilema Y yo Con esto No es que estoy Criticando El rol Del ministerio De finanzas O de hacienda Lo que estoy diciendo Es que Debería De sumarse A una verdadera Vinculación Con la planificación Nacional Y desde luego La planificación Territorial Y en esa planificación Cuando una mujer Llega a ocupar Un cargo importante En la administración Pública ¿Hacia dónde Planificar Qué políticas Públicas Impulsar Y desarrollar Para poder Empoderar A la mujer Y que deje De ser Víctima De abusos De feminicidios ¿Qué se tiene que Impulsar Desde la planificación? Hay una serie De elementos Que no competen De nuevo A tratar De forma Aislada El tema De la mujer Compete A trabajar Todas las personas De una sociedad Y desde luego Implica Desarrollar Algunos programas Que potencien Más el rol De la mujer Uno Muy importante Tiene que ver Con el cuidado De niños Políticas Que tienen que ver Con centros O espacios Donde las mujeres Puedan llevar O la familia O mujeres Jefas de hogar Cuando sucede así Puedan llevar A sus hijos A que sean cuidados Porque eso Es el elemento Número uno Que inhibe O imposibilita Que la mujer Tenga una mayor Participación O desarrollo En su carrera Pública Ya sea en administración O inclusive política O en los diferentes espacios Ese es fundamental El tema del cuido De niños Niñas Es una política De primera línea De primera base Y así en cadena Hay una serie De elementos Que se deben De trabajar Como sociedad Que tienen que ver Hasta con La base misma De generar Una conciencia Y una cultura Que vaya Cada vez más Disminuyendo Esa cultura Disimuladamente Patriarcal Que todavía existe En nuestras sociedades Miércoles 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 De mesa redonda Comuníquese con nosotros Y deje sus comentarios Al número 3123699 Regresamos Y ahora platiquemos De políticas públicas Que también tienen que ver Con el empoderamiento De las mujeres Nos acompaña Mari Carmen Pardo Quien también expone En el marco De este foro Internacional De la mujer En la administración Pública Bienvenida Antes que nada Al foro Y a Tabasco Muchas gracias Muchas gracias Por la entrevista En México Mucho trabajo Por hacer Para incluirnos Para crear Estas políticas públicas Que nivelen La balanza Entre hombres Y mujeres Mucho trabajo Que hacer Sin duda Ha habido esfuerzos Que han permitido Que la mujer Tenga un lugar Mejor Sin embargo Cuando hablamos Específicamente De políticas públicas Las mujeres Han sido Han sido objeto Políticas diseñadas Para Pero no son sujeto O sea Ellas no No son Las actoras De lo que En términos De política Pública Podríamos Ir generando Si no Se han Preocupado De que Las mujeres Tengamos Cosas De que Lleguemos A algo Pero el Como Como Salud Como Los programas Estos Los programas Sociales Amplios Etcétera Pero no Ha sido Considerada La mujer Mexicana Como Una Potencial Hacedora De políticas Hacedora De políticas No estamos En la toma De decisiones Si no Les ponen Soluciones Llamémoslo Entre comillas Pero no Las involucran No Las aquietan Involucran Quiere decir Que a lo mejor Eso que nos Están dando No es lo que Necesariamente Necesitamos Claro Estoy hablando Sobre todo De mujeres Que son Por ejemplo La clientela De los programas Sociales Clientela Correcto Clientela Es el Término Apropiado Porque es Político Electoral Claro Porque Las mujeres Finalmente Van a Agradecer Esa ayuda Y ese Agradecimiento A lo mejor Se traduce En los dos Pero Cuando se habla De políticas Incluyentes Yo lo puse En interrogación Porque No Estamos Involucradas En la hechura En el diseño ¿En qué Tendría que cambiar? ¿En qué Tendríamos Que Trabajar Como mujeres Para que Estemos Incluidas En este Proceso? Yo creo Que Algo que Escuchamos En la ponencia De la magistrada Guatemala Que me gustó Muchísimo Lo que hay que Cambiar Más que El suponer Que los roles Tienen que cambiar Lo que había que Cambiar Es el contexto Volviendo Efectivamente Más democrático Para que Tengamos Una participación Paritaria Igualitaria Y que No necesariamente Tengamos que Llegar Por la vía De cuota Que hace Que las Mujeres Feministas Echarían Encima Y me Me Machacan Yo pienso Como tú Que sea Porque Porque Tenemos capacidad Porque Demostramos Tenerla Porque Somos Más Imaginativas Porque Somos Más Innovadoras Porque Somos Más Eficaces Por lo Que Tú Quieras Pero No Solo Por ser Mujeres Y entonces En la Toma De Decisiones Es donde Yo creo Que hacemos Es una Diferencia Claro Y se Tienen Que Involucrar Tocabas Tocaba También Maricarmen Algo Importante En el Sentido De La Particularidad De México Porque Aquí Si bien Se vuelve Clientela La gente Para las Cuestiones Político Electorales O Vuelve Clientela También A las Mujeres Eso Nos ha Llevado A un Retroceso En Cuanto Al Desarrollo De La Mujer En Cuanto No Solamente Que Se Involucran En La Decisión De Las Políticas Públicas Porque Para eso Tendrían Que Tener Otro Nivel Si No En El Grueso De La población ¿Se ha Llevado A un Retroceso? Yo No Diría Que A un Retroceso El Problema Es Que Avanzamos Dos Pasos Y Retrocedemos Otro Si Si hay Avance Pero Que Pasó Con Las Juanitas Por Ejemplo Hay Un Tema En Que Menos Más Numerosa Pero Como No Habían Llegado Por Mérito Sino Por El Hecho De Ser Mujer Entonces Te Vierdes Eso Muy Fácilmente Y Entonces Le Cedieron El Lugar Al Varón De Muy Fácil ¿No? Le Cedieron El Lugar Al Varón Decía Muy Fácilmente Porque Bueno No Tan Fácilmente Yo Creo Que Muy Comitado Pero Se Puede Hacer Eso Y Eso Es Como Un Paso Atrás Del Que Ya Habías Dado Hacia Adelante ¿Me Explicó? Nosotros De repente Estábamos Estamos Esperando En el Momento En que Esas Juanitas Sientan El Poder Sientan La Capacidad Que Tienen En la Toma De Que Lo Vivan ¿Tú Crees Que Eventualmente Los Soltarían? Probablemente No Pero Entonces El Contexto Tendría Que Ser Un Contexto Realmente Abierto Incluyente Y Democrático Para Que Esas Que Ya Llegaron Por Las Vías Que Sean Demuestren Que Efectivamente Son Muy Buenas Haciendo Lo Que Hacen Y Ya No Se Van A Ir Tan Fácil Hay Hay Que Marido Van A Decirle A Ver Si Te Cambio O Hermano O Papá Ya Me Gusto Ya Quiero Y Ahora Vas Para Afuera Y Yo Porque Se Van Empoderar Tarde Que Temprano Y Además Lo Van A Hacer Muy Bien Porque Son Buenas Estrategas Son Buenas Estrategas Somos Buenas Yo Creo Que Somos Digamos No Es Por Género Pero Empática De Tener Que Demostrar Todo El Tiempo Que Lo Que Haces Vale La Perú Yo Le He Preguntado A Las Demás Ponentes Que Vienen De España De Costa Rica De Perú Que Opinan De La Mujer Mexicana Pues Cuáles Son Las Cualidades De La Mujer Mexicana Las Que Verdaderamente Pudieran Empoderarlas Y Sacar Adelante Este País Tú Como Mexicana Yo Yo creo que Somos Muy Inteligentes Muy Inteligentes Sí Dijiste algo De Empáticas En Demostrar Nos la Pasamos Demostrando Lo Que Nos Pasa ¿A qué Me Refiero? Por ejemplo Una Mujer Es Abusada Y Tiene Que Demostrar Contra El Mundo Que Fue Abusada Y Todavía Vuelve A ser Abusada Por Una Sociedad Que La Señala Como Responsable De haber sido Abusada Estamos Desde Esa Parte ¿Qué Tenemos Que Hacer Como Mujeres Para Pues Pasó Esto Me Pasó Y Se La Justicia Tienes Mucha Razón En Corregirme De Manera Muy Sutil No Podemos Seguir Estando Demostrando Que Nos Pasan Cosas Que Necesitamos Cosas Que No Nos Dan El Lugar Que No Llegamos A Tiempo Que Yo Creo Que Hay Que Hay Que Estar Convencidas De Que Lo Que Hacemos Hace Una Diferencia Y Yo Si Estoy Convencida De Eso Mi Experiencia Personal Y Profesional Me Lo Ha Demostrado O O O Yo No He Tenido Que Estar Hablándome De Codazos Digo No Porque Yo Sea Muy Chicha No Quiero Que Se Mal Interprete Sino Porque Yo He Estado Convencida De Que Lo Hace Una Diferencia Ahí Está Ahí Se Empieza En El Convenciamiento Propio Y Tienes Toda La Razón Ya Estuvo Suave De Estar Demostrando Que Somos Eficaces O Que Somos Honorables Lo Que Estás Haciendo Lo Haces Muy Bien Y Tienes Que Estar Convencida De Que Así Es Y Eso Hace Una Diferencia Y Ahí Los Hombres Los Colegas Todo Mundo O sea Pasa Mucho Más Fácil Si O sea Y No Te Sientes Débil No Tienen Que Empezar Por Estamos Trabajando Juntas Somos Colegas Muy Bien Muchísimas Gracias El Mismo Lado Todos Para El Mismo Lado Si Ni Adelante Ni Atrás Parejos En El Mismo Barco Gracias Gracias Muchísimas Gracias Fórmula Tabasco Presentó Miércoles 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 De Mesa Redonda Los temas Que interesan A la sociedad Tabasqueña Analizados Por los especialistas Más destacados Gracias Por su Preferencia